En Bahía Blanca y en la región se soportaron niveles extremos de rayos V11 en una escala que va del 1 al 16. Esto ocurrió durante toda la semana y se va a repetir en los próximos días. Altas temperaturas máximas que van a superar los 35 grados se esperan en la ciudad hoy. El termómetro superó los 36 en el centro de Bahía Blanca. Esto genera preocupación por las exposiciones sin protección al sol, sobre todo en horarios que van desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Un especialista, dermatólogo, da consejos para prevenir inconvenientes en jornadas tan calurosas. La piel de los chicos, por supuesto, no tiene todavía la protección necesaria como para soportar toda la radiación solar. Por eso que incluso hoy en día se venden muchos productos protectores especialmente para chicos. Y la idea es que la persona reciba menos radiación en toda su vida y por ende al tener menos radiación incluida en su piel va a tener una piel de mejores condiciones con los años. Hay gente que piensa que ir a la montaña no es lo mismo que ir a la playa, pero puede ser peor, ¿no? En la montaña es mucho peor, digamos, por varios motivos. Una por la altura, estamos hablando de alta montaña, ¿no es cierto? Otra por la refracción que se produce de la radiación ultravioleta en la nieve. Entonces es como que se duplica la radiación que recibe la piel. La playa también, la playa, el tipo de radiación, la que recibe la persona que está expuesta al sol más lo que se refracta en el mar y lo que se refracta en la arena. Quiere decir que se recibe también mucho más radiación. Con el pasar de los años, antes se decía que entre las 10 y las 4 de la tarde no era conveniente bajar a la playa. ¿Ahora se va aumentando mayormente el horario para no bajar y para tratar de cuidarse del sol? Sí, la verdad que influye un poco porque, por supuesto, entre las 11 y las 2 de la tarde o 3 de la tarde el sol está al cenit. Entonces la radiación penetra en forma directa, no atraviesa la atmósfera en forma oblicua, sino que lo atraviesa en forma perpendicular. O sea que recibimos mayor cantidad de radiación y calidad de radiación. Entonces por eso que se dice eso de los horarios. Pero lo importante es que la piel esté protegida, fotoprotegida. O sea, proteger la piel significa colocar un producto sobre la piel que actúe como dispersante y como refractor de radiación. Las moléculas del producto son dispersantes y el producto que generalmente es dióxido de zinc o de titanio, eso produce un efecto refractivo. Entonces la piel recibe menos cantidad de radiación. Sigue recibiendo porque es imposible que se pueda proteger el 100%. Pero por lo menos hasta un 70% lo recibe. Doctor, hay mucha gente que se levanta tarde y que justamente baja a la playa, va cerca de la 1 de la tarde, piensa en comer en la playa, piensa en llevarse una sombrilla y con el bronceador cree que con eso alcanza, pero no alcanza. Alcanza relativamente. Pero bueno, algo es algo. Si al cabo del día tuvo colocado como corresponde un buen protector solar, en lugar de recibir el 100% de radiación, a lo mejor recibió un 30 o 40%. Al cabo de muchos años, eso es beneficioso. Porque precisamente la radiación actúa a través de los años. Y va produciendo una alteración de fotoenvejecimiento a través de todos los años de la vida de una persona. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí.